La alegría del carnaval de Barranquilla llegó a la capital del Valle, la plaza de Caicedo se llenó de marimondas, las negritas puloy, el rey momo, la reina del carnaval y todos los que hacen parte de este festival. Un show donde más de un caleño se la gozó y aceptó esta cultura barranquillera como la suya. Una belleza, muy lindo, todo es Colombia y todo lo de Colombia es lindo para mí. Muy bueno, algo que no es tan común y bueno para la gente. Era una belleza así de aquí en Cali, muy bonito, de parte de Cali y todo, muy agradecidos. Muy buena la cultura, lo que están haciendo con el carnaval de Barranquilla y ingresando un poquito lo que estamos para la feria de Cali, entonces me parece excelente lo que están haciendo. Qué rico que estén compartiendo con nosotros su carnaval, que es tan hermoso. Esta pequeña muestra del carnaval tuvo una puesta escénica de 15 minutos, mostrando las principales expresiones dancísticas como cumbia, congo, garabato, mapalé y estampas de fantasía que se podrán apreciar durante la feria de Cali. Es espectacular, me parece que es algo muy hermoso que Barranquilla se traslade aquí a Cali y que también vivan con nosotros nuestra feria. Barranquilla, carnaval 2018, todos invitados. De esta manera es como los barranquilleros invitan a todos los caleños para que asistan al carnaval de Barranquilla, que empezará del 10 al 13 de febrero.